Signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La Santa Eucaristía 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 la palabra de Dios. El Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad personal en la tierra santa y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida. Que todos guarden silencio ante el Señor, pues Él se levanta ya de su santa morada. Palabra de Dios. Dichosa tu Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Dichosa tu Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Mi alma glorifica y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Dichosa tu Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Desde ahora llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede, santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que temen. Dichosa tu Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Ha hecho sentir el poder de su abrazo, disperso a los de corazón, altanero, destronó a los potestados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Dichosa tu Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo como lo había prometido a nuestro padre Abraham y a su descendencia para siempre. Dichosa tu Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 ale. El Señor esté con ustedes. Sí, con su hijo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Que por las palabras de este santo evangelio se han borrado nuestros pecados. Se pueden sentar un momento, por favor. Bien, queridos hermanos, digan conmigo, ven Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre. Lo que debo hacer. Lo que debo pensar. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. Lo que debo escribir. Incluso lo que debo sentir. Y lo que debo vivir. Para buscar la gloria de Dios. El bien de mis hermanos. Y mi propia salvación. Ven Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Dame tus siete dones. Acompáñame siempre. Y jamás permitas que me separe de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María de Jerusalén, ruega por nosotros y danos la paz. Hoy, queridos hermanos, celebramos en la iglesia la memoria y, bueno, más que todo para nosotros los andinos, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Patrona, vamos a decirlo así de todo el mundo, porque ¿quién no es devoto a ella? Nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia andina, nos ha hecho acreedores, no sólo de la devoción a la Virgen de la Consolación, sino también de otras advocaciones. Nuestra Señora del Rosario es una, pero una especialísima es Nuestra Señora del Carmen. Y el evangelio que hemos escuchado hoy, del evangelista San Mateo, nos muestra un relato precioso que nos enseña varias cosas para nuestra vida cristiana. Primero que nada, nos dice que el Señor vino a unirnos por un vínculo mucho más precioso y más sagrado, más allá de la sangre, la fe, el creer en Él, eso, escuchar su palabra, cumplir su voluntad, eso nos hace sus hermanos, su madre, su padre, su familia. La Biblia, lamentablemente, por desconocimiento de la cultura, del contexto y de la historia de la Sagrada Escritura, muchos hermanos protestantes se agarran de este texto para decir la Virgen María tuvo más hijos. Pero es totalmente falso. La Biblia no está hablando de los hijos de María, está hablando de los hermanos de Jesús. Si algo sabe la Biblia expresar de manera muy cuidadosa y con mucho detalle es la filiación. Hay textos en donde dice estaban Juan y Santiago, hijos de fulanito. Hay otros textos en donde dice estaba Juan hijo de fulanito. Siempre aparece cuando se refiere al hijo de alguien, lo nombra. Y en este caso concreto dice estaban María y sus hermanos. Hermanos es una palabra muy típica entre los judíos, ya que no tienen, vamos a decirlo así, tantas denominaciones como nosotros. Nosotros tenemos denominaciones como abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, primo, primo hermano, primo tercero, primo segundo, primo político. Ellos no. Ellos hermanos y con eso engloban todo. Es como expresiones en el llano que se les dice pariente y a muchas personas se les dice pariente sin ni siquiera hacerlo. O expresiones como también en el mismo llano algunos les dicen tío y no son tío. Los españoles utilizan mucho la expresión tío y no son tíos de verdad. Pues bien, la Sagrada Escritura utiliza hermanos para englobar a todos los parientes de Jesús. Y sin embargo Jesús quiere aprovechar ese momento para abrir el compás y decirle que sus hermanos, sus más íntimos, su familia no son aquellos que comparten la sangre, el mismo ADN, son aquellos que cumplen la voluntad del Señor, que ya lo hemos dicho anteriormente. Ahora, una pregunta fundamental es, ¿soy realmente familia de Dios? Ciertamente nos hacemos familia por el bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios, miembros de la iglesia y herederos del reino de los cielos. Pero el bautismo es sólo el inicio para formar parte de una familia. Y el requisito fundamental es pertenecer, pertenecer de verdad, adquirir la identidad cristiana de la familia de los hijos de Dios. Y tenemos muchos cristianos que no pertenecen a la iglesia, que no tienen la identidad de cristianos. Vuelvo y repito, valga la redundancia. Porque no pertenecen, porque no se han acercado a cumplir la voluntad, a escuchar la palabra. Y por eso terminan separándose de la iglesia y cayendo en cualquier secta o en cualquier denominación religiosa cristiana, creyendo que allí pueden encontrar la salvación. Algo mucho más importante también nos deja hoy el texto. Y es que el Señor quiere que todos formemos parte también de su reino. Que todos habitemos en el cielo. Y eso pues se siembra aquí en la tierra. Casualmente, y pienso que no es casualidad, el día, esta semana que hemos hecho la novena a la Virgen del Carmen, pues también hemos estado encomendando a nuestros fieles difuntos. Hoy de manera especial al Señor Salvatore. Y la palabra nos recuerda algo importantísimo. Y es que para el Señor, la vida no termina. Se transforma. Y algo que me preocupa enormemente es que no nos estamos esforzando, ni siquiera preocupando, por cómo va a ser esa transformación de nuestra vida. ¿Hasta qué punto realmente estamos permitiendo que nuestra vida se transforme en una vida verdaderamente cristiana, junto a Dios? De lo contrario, entonces no llegaremos a ser ni siquiera primos, ni parientes del Señor. Porque parece que vivimos más como los propios desconocidos de Jesús. Que las palabras que hemos escuchado hoy en el Evangelio nos muevan a pertenecer y a crecer más en la identidad a nuestra vida cristiana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Orimos hermanos a nuestro Padre Celestial que nos consuela en todas nuestras penas. Y pidámosle que conceda la vida eterna a los que nos dejaron y se durmieron en el Señor. Por la Santa Iglesia de Dios para que anuncie sin cansarse el alegre mensaje de la esperanza futura a todos los pueblos de la tierra. Roguemos al Señor. Por todos los hombres que sin el consuelo de la fe lloran ante la muerte para que Dios les revele la gloria de la inmortalidad futura. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos. Especialmente las almas del Padre Stephen Horney, Monseñor José Julián Segurola, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Alicia Ortiz Muñoz, Alberto Sierra Molina, Martín Sierra, Luis Ernesto Peña Pavón, Isabelita Suárez, Laudelina Martín Herrero, Salvatore Iaceta y todos aquellos que han partido de este mundo a la casa del Padre para que puedan presentarse perdonados ante el trono de Dios. Roguemos al Señor. Para que todos resuciten llenos de vida y de gloria al fin de los tiempos. Roguemos al Señor. Por nosotros, los que aún permanecemos en este mundo, para que sepamos consolarnos mutuamente con palabras de fe y de esperanza, hasta que salgamos al encuentro de Cristo y nos reunamos con nuestros hermanos en el cielo. Roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Cada uno en su corazón coloque en manos de Dios sus propias intenciones. Especialmente algo importante, pedirle hoy a Dios y a la Santísima Virgen del Carmen que podamos ser familia de Dios, que podamos pertenecer a su familia en espíritu y verdad. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, Padre lleno de bondad, recibe las súplicas que te dirigimos en favor de tus fieles difuntos. Líbranos de nuestras culpas y concédenos la gracia de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos las ofrendas del vino y del pan. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte, los dos hicieron que ya no hubiera hambre, los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa. de darte todo mi amor y mi pobreza. De darte todo mi amor y mi pobreza. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios. Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la madre de tu hijo, te rogamos Señor que la ofrenda que te presentamos nos transforme por tu gracia en oblación viva y continua. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María, Nuestra Señora del Carmen, siempre virgen. Porque ella concibió a tu único hijo por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de su virginidad y sobrillar sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Querida familia, este es el misterio de la fe. Así pues Padre, en celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Papa Emérito Benedicto XVI, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, su obispo auxiliar Juan Alberto Ayala, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Nuestra Señora del Carmen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, nuestro patrono y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Como hijos de Dios Intercambiemos un signo de comunión fraterna Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo En fiedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Amén 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 Este es Cristo Este es Cristo el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Comer de Él Es también hacernos su familia Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Guarda y custodia y proteja nuestras almas Hasta la vida eterna Amén Ustad y ved que bueno es el Señor Dichosos quienes se acogen a Él de verdad Dichosos quienes se acogen a Él de verdad ¿A dónde te escondiste amado mío? Y me dejaste con quemido Como el siervo oíste habiendo me herido Salí tras ti clamando Y eras ido ¿Dónde estás amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pastores los que fuertes Allá por las majadas al otero Si por ventura veis Si por ventura veis aquel que yo más quiero Decirle que adolezco y muero ¿Dónde estás amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amado mío? ¿Dónde estás? 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 riberas, ni coqueré las flores, ni temeré a las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? 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 ¿ Acompañe y les proteja siempre. Deme también su santa bendición. Amén. Bendigamos al Señor con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que su alma descanse en paz. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, reguen a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por ustedes, para que el Señor les dé su gloria. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que su alma descanse en paz. Alma cristiana, salir de este mundo, marcha en nombre de Dios Padre que te creó, en nombre de Jesucristo, su Hijo único que dio la vida por ti, en nombre de su Santo Espíritu Consolador. Que al dejar esta vida salgan a tu encuentro los ángeles y santos en el Reino Celestial. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que su alma descanse en paz. Cantamos todos. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y el último día le resucitaré de la tierra. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Desde ahora descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Señor, no morirá para siempre. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Por el eterno descanso de Salvatore y Azeta y de todos los fieles difuntos, Padre nuestro, que estás en el cielo. Señor, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino. Háganse eso, Padre, en la tierra, 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 en la tierra. Cristo, ten piedad. Señor, no morirá para siempre. Fájate en ti, Señor, no morirá para siempre. Señor,Cause Señor, no morirá para siempre. Háganse eso, Padre, en la tierra. Amén. Que todos tengan una feliz y santa noche. Dios les bendiga. Blanca flor, blanca flor del carmelo, celeste claridad. Eres margen de Cristo, fecunda en hermandad. Blanca flor, jardín florido, blanca flor. Blanca flor, estrella y guía, blanca flor. Va con noches oscuras, camina humanidad. María será rayo que alumbre hacia la paz. Blanca flor, jardín florido, blanca flor. Blanca flor, estrella y guía, blanca flor. María, puerta y llave, por ti quiero pasar. Hasta reinar con Cristo, no quiero descansar. Blanca flor, jardín florido, blanca flor. Blanca flor, estrella y guía. Blanca flor, estrella y guía. Blanca flor, estrella y guía. Blanca flor. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad.